Después de tremendísimo movimiento altista por parte de las acciones de Tesla, llevamos ya varios días viéndola caer y esto viene debido a que hay varios downgrades por parte de ciertos analistas como Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays, también tenemos que nos acercamos a los resultados trimestrales y quizás, aunque no parezca verdad, Tesla debería de lanzar más acciones al mercado o lanzar más deuda, algo que no sería visto nunca de manera positiva por parte de la misma compañía. Y tan solo nos podemos hacer una pregunta como inversores de Tesla, ¿ha llegado el momento entonces ahora de comprar más acciones o de pasar por la campana, recoger beneficios y dedicarnos a esperar a que las acciones de Tesla vuelvan a situarse en esta zona de los 200, 216 o 220? Hey Youtube, ¿qué tal estáis? En este vídeo no solo vamos a mirar qué ha pasado con Goldman Sachs y qué están diciendo estos analistas por parte de las acciones, sino que también nos vamos a parar en ciertas otras noticias que podrían y de hecho están afectando a Tesla. Qué evoluciones deberíamos de ponerle a los superchargers de Tesla, ya que está trabajando también para Ford, GM, etcétera, etcétera. Y le vamos a pegar un repaso bastante rápido a sus últimos resultados trimestrales para entender qué riesgos nos podemos enfrentar contra los próximos resultados trimestrales en aproximadamente, no sé qué tenemos aquí, en un par de semanas, ni más ni menos. Así que, como sea, pero espero que estéis listos y ese botonazo de me gusta azul porque vamos allá. Y vamos a empezar un poco rápidamente por un análisis técnico, no sé si os estáis fijando, justo ahora estamos rebotando de esta zona de los 247 bajos o incluso también nos podemos acercar a los 249. Si perdemos esta zona a corto plazo sería un movimiento bastante bajista para las acciones de Tesla que podrían tranquilamente venir a los 230 o incluso a los 220, no me sorprendería para nada. Si es capaz de aguantar necesitaría volver a retomar un momento un alcista rompiendo los 260 dólares y después los 265 sería obviamente bastante óptimo. Pero bueno, vamos a por esta chicha, vamos entonces a por qué están cayendo las acciones de Tesla. Llevamos viendo desde la semana pasada que ha habido varios analistas que han tirado las acciones de Tesla y no, no hablamos de Ron Barron que está viendo que efectivamente las acciones de Tesla podrían llegar a los 500 dólares en el 2025, sino que hablamos por ejemplo por parte de Goldman, el mismo Goldman, el analista Delany y su equipo decían que la razón principal del cambio por parte de Goldman Sachs contra Tesla es que la empresa cree que el mercado ahora le está dando más crédito a las acciones por sus oportunidades a largo plazo después del reciente repunte y las noticias de que Ford, GM y Rivia van a utilizar sus superchargers. Sin embargo, Goldman Sachs también es consciente del entorno de fijación de precios difícil para los nuevos vehículos que consideran posible lastre para el margen bruto de las compañías automotrices y especialmente también para Tesla este año. Goldman Sachs puede reducir su precio objetivo de Tesla a 185 desde los 248, aunque la empresa mantenía una visión muy positiva sobre partes del sector de vehículos eléctricos. Decía literalmente que lo que es más importante, seguimos siendo positivos en cuanto a la adopción de vehículos eléctricos y seguimos viendo la mayoría de las oportunidades de inversión entre nuestro conjunto más amplio de proveedores, especialmente aquellos con mayor contenido para permitir el cambio a los vehículos eléctricos y la electrificación de los mismos. Barclays, esto sucedía también la semana pasada. Decía que nuestra experiencia cubriendo Tesla nos ha hecho muy conscientes del potencial de que los movimientos de las acciones de Tesla sean impulsados por algo más que los fundamentos. De hecho, en ocasiones hemos estado dispuestos a ser más generosos con nuestro múltiplo objetivo, dada la creencia de que Tesla está lejos, es más probable que obtenga tratamiento de más que un fabricante de automóviles por parte del mercado, con apoyo de diferentes sectores de la comunidad inversora, incluidos los inversores minoristas y obviamente los momentum traders también. De cara al futuro, Barclays sigue viendo a Tesla como el ganador a largo plazo entre las compañías de vehículos eléctricos en la carrera hacia el mundo de EVs y se espera que la emoción vuelva a generarse contra finales del 2024-2025 cuando Tesla comience a aumentar su modelo 2, su modelo de bajo costo que marcará el impulso de Tesla para la escala masiva y la adopción masiva de vehículos eléctricos. Aún así, Barclays le asignaba un precio objetivo a 260 dólares a Tesla, como estamos viendo, ligeramente por encima, pero tampoco extraordinariamente por encima. Acabamos entonces con los downrace con Morgan Stanley. Este sí que nos sorprendía también, o quizás no tanto, diciendo que tras el gran trimestre de envidia las acciones expuestas en AI han tenido un rendimiento ampliamente superior y los inversores están construyendo carteras con exposición al tema. Si bien entendemos por qué Tesla recibe una mención seria en una conversación de inteligencia artificial, creemos que una nueva calificación en este tema está en el ámbito del caso alcista no refutable. La conducción autónoma y la inteligencia artificial generativa siguen siendo, en nuestra opinión, dos disciplinas tecnológicas muy diferentes. Si bien el mercado puede querer soñar con el tema de la inteligencia artificial, nos prepararíamos para despertarnos con el sonido de la bocina de un automóvil a todo volumen. Enfrente de las ganancias, Jonas y su equipo Morgan Stanley tienen una estimación de beneficios por acción para Tesla de 3,03 dólares por acción, súper por debajo de la marca Consenso de 3,33, y en mi opinión también son bastante conservadores, tranquilamente podríamos llegar a los 3,43, 3,45. Aún así, Morgan Stanley elevaba su precio objetivo en el caso base de Tesla a 250 de 200 dólares, mientras que la valoración del caso bajista pasaba de 70 a 90, y la valoración del caso alcista pasaba de los 390 a los 450 dólares. Señores y señores, es cierto, Morgan Stanley está abierto que Tesla podría llegar a los 450 dólares en su caso alcista y viniendo de un caso alcista de 390 dólares. Es un aumento significativo casi del 18%. Anyway, un cálculo bastante rápido. Vamos con algo también bastante interesante que, obviamente, acaba afectando las acciones de Tesla y también el vídeo que salía demostrándose que el full self-driving de Tesla se saltaba un stop. También, obviamente, está afectando el día de hoy a las acciones de Tesla, como estamos viendo cayendo un 2,7-2,8% en mi opinión, son volatilidades del mercado. La acción de Tesla es una de las más volátiles del mercado que nos podemos echar en cara, así que es un tanto normal. Habría que aprovechar las subidas para vender y las bajadas para comprar o buy and hold, dependiendo cómo nos tomemos las inversiones de Tesla. Bueno, ¿qué pasa con la falta de litio? Hay una desconexión entre el pánico que estamos viendo aquí y la actividad frenética de tratar de asegurar el suministro dentro de la industria. Decía Stu Crow, presidente de Lake Resources, en una conferencia de Fast Markets. La firma australiana retrasaba tres años la primera producción de su proyecto de litio Cachi, citando el suministro de energía y otras preocupaciones logísticas. Según Fast Markets, había 45 minas de litio en funcionamiento el año pasado y se esperaba que 11 se abrieran este año y 7 el próximo. Sin embargo, este ritmo está lejos de ser adecuado en comparación con la enorme demanda mundial que se está habiendo de los vehículos eléctricos. Dice que la inversión tiene que continuar, de lo contrario habrá más retrasos en los plazos de litio, ya que son enormemente largos. Decía Tala Berry, por parte del fabricante de vehículos eléctricos Rivian. Yo no sé si os suena, parece que es historia del siglo XXI, pero contra el 2021 y contra el 2022, escuchábamos siempre a ciertas compañías, Ford, GM, pero también especialmente en vehículos eléctricos, a Rivian, Jesús Dios mío, a Rivian, a Lucid, la escuchábamos hablar sobre problemas de cadena de suministro. Eso es algo que Tesla nunca tuvo el problema. Es más, no sé si os acordáis, y no tengo aquí obviamente la noticia para mostraros, pero Tesla contra el 2021 hablaba hoy, mejor dicho Elon Musk, hablaba de que Tesla se podría meter en el negocio de extracción, es decir, de minería de litio. En mi opinión, esto sería un golpe bastante duro para la acción a corto plazo, puesto que como descubriremos a continuación, parece que Tesla tiene problemas de flujo de caja muy corto plazista, porque simplemente se están construyendo demasiadas gigas al mismo tiempo, hay demasiados proyectos abiertos al mismo tiempo, pero creo que esto sería un acierto a largo plazo, que Tesla se metiese en la extracción de litio, aunque de nuevo, digamos que acabaría preocupando a muchos inversores de esa otra cosa que tan siquiera puede salir mal. Por otra parte, Tesla de nuevo pondría una ficha más por encima o por debajo, como querráis verlo, de su verticalización en su negocio. Vamos desde la extracción de litio hasta la construcción total del vehículo y hasta la venta. Vamos desde la mina de litio hasta el cliente, mientras que diferentes compañías obviamente tienen muchísimos otros pasos, por así decirlo. Acabamos con algo súper interesante que muchos nos habíamos preguntado, y si no, pues ya era hora. Es decir, ¿cuánto vale que GM, cuánto vale que Ford, cuánto vale que Rivian y muy pronto Lucid y el resto de compañías de vehículos eléctricos utilizan los supercargadores Tesla? Bueno, pues dependiendo de qué escenario estemos planteando, valdrá una cosa u otra. El caso razonable, por parte de Morgan Stanley, asume una penetración de millas de vehículos eléctricos del 10%, una participación de Tesla del 50% en supercharging y una ganancia operativa neta del 30% después del margen de impuestos para generar un valor presente de 3 dólares por este negocio, 3 dólares en beneficios por acción, ¿vale? Sin embargo, tenemos el siguiente caso, que es el caso plausible. Asume una penetración de millas de vehículos eléctricos del 20%, una participación de Tesla del 70% en supercharging y un margen NOPAT, que es el ratio entre el net operating profit after tax y los ingresos y el revenue, del 50%, este es el caso plausible, para generar un valor presente en neto potencial de, señores y señores, 14 dólares por acción. ¡Caramba! Recordad que Morgan Stanley esperaba que Tesla generase para este 2023 estos 3,03 dólares, el consenso está que Tesla acabe generando 3,33, Bernardo estima que puede generar un poco por encima de los 3,45 y ahora mismo Morgan Stanley tiene un, digamos, caso plausible, que Tesla puede acabar generando 14 dólares por acción simplemente con su negocio de superchargers. Eso eran los dos primeros casos, en los casos, digamos, más probables, con, digamos, menos participación de mercado, menos adaptación, etcétera, etcétera. Tenemos dos más. El caso dominante de Morgan Stanley asume una penetración de millas del 30% y una participación de Tesla del 80% y un NOPAT del 70% para generar un valor presente en neto potencial de... Disculpad, vamos a ponerlo aquí abajo, vamos a ponerlo aquí, da igual. 33 dólares por acción. ¡33 dólares por acción! Finalmente, ahora sí, el caso Monopolio, que le llama Morgan Stanley, asume una penetración de millas del 50%, una participación de Tesla del 100% en supercharging y un NOPAT del 80% para generar un valor total de 78 dólares por acción. En mi opinión, 78 dólares por acción es demasiado, lo vamos a dejar aquí en negro. Obviamente, 3 dólares por acción también me parece una ridiculez, pero entre 14 y 33, si calculamos la media, pues estaríamos hablando de unos 47 que dividido entre 2, estaríamos hablando de unos 23, 24. Nada mal para las acciones de Tesla, que como decíamos, actualmente los analistas están esperando que acabe generando un poco más del 3 dólares, 3.33, 3.45 dólares para este año. Aquí está efectivamente el potencial de las acciones de Tesla. Entonces, viendo las acciones caer, subir, es lo que hacen siempre. Sin embargo, y como decíamos, son un par de semanas de los earnings. Fijaros que los earnings llegarán entre el 18 y el 24 del mes de julio, que estamos en 5 días de empezar. ¿Qué riesgos corremos ahora mismo para que estas acciones de Tesla puedan tener más problemas? Bueno, pues en mi opinión, creo que Tesla podría acabar lanzando algún tipo de deuda o de acciones para continuar con sus operaciones. Y escuchadme aquí, porque parece que suena bastante bearish y la verdad es que lo es, sobre todo a muy corto plazo. Pero, en mi opinión, sería todo un regalo de, no de Navidad, porque sería un regalo realmente de un prime day, por así decirlo, que nos acabaría dando, sobre todo si queremos invertir en Tesla a largo plazo, si queremos incrementar nuestra posición en Tesla a largo plazo. Bueno, aquí tenemos los flujos de caja. Estos son los resultados trimestrales de Tesla. Lo vamos a poner de nuevo en pantalla del primer trimestre del 2023. ¿De acuerdo? Entonces, estos flujos de caja nos están diciendo, bueno, ¿qué estaba pasando con el cash de Tesla? Y, literalmente, como estamos viendo, también tenemos los flujos de caja del primer trimestre, segundo trimestre, tercero, 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 pa, pim, pam, pum, poca de idea, tum. Cash de operaciones, 2.500 millones de dólares. CapEx, genial, 2.072 millones de dólares. Esto nos deja con un free cash flow, como estamos viendo, de 440 millones de dólares. Entonces, en un trimestre, ¿qué dices tú? Hombre, está muy bien, Bernardo, ¿no? Pero sí, lo vamos a tener en cuenta un poco más hacia adelante. Pero también comparad lo que teníamos antes. Antes teníamos un total de free cash flow. En este caso, pues, lo tenemos. Estos son 4.000. Pues, estos son unos, disculpadme, uno aproximadamente 2.5 mil millones de dólares. Estos son unos 600 millones de dólares. Esto que tenemos aquí son más de 3.000 millones de dólares. Esto que tenemos aquí son prácticamente 3.000. Es 1,5 mil millones de dólares. Y llegamos a la cifra más baja en lo que estamos viendo en los últimos 16 meses, por si decirlo. O sí, 15 meses, ¿vale? 400 millones de dólares. Que, bueno, es obviamente un flujo de caja bastante positivo. Y luego nos paramos en esto. Y nos podemos observar que tenemos una cantidad de cash de 22.000 millones de dólares, ¿vale? Lo tenemos aquí. Obviamente Tesla es una máquina de hacer cash. Pero por otra parte, como estamos viendo, también hemos ido incrementando nuestro accounts payable y nuestro accrued liabilities, además de nuestro current portion of debt. Quiere decir que mientras teníamos un accounts payable de 11.000 millones, 11.000 millones, 13.000 millones casi, 14.000 millones, 15.000 millones, estamos a 16.000 millones de dólares, señores y señores. Obviamente esto viene en gran parte por las gigas que están actualmente construyéndose y todavía que se hay también en expansión. Pero como vemos, estos 16.000 millones de dólares ya prácticamente se comen nuestros 22.000 millones de dólares. Nos quedan aproximadamente 6.000 millones de dólares, ¿vale? Gran problema que tenemos por delante es que tenemos una cifra de 7,3 y 1,4 mil millones de dólares de accrued liabilities y current portion of debt. Con lo cual estamos ahora mismo en una zona de 24,7 mil millones de dólares mientras que tenemos una cantidad total de cash de 22,4 mil millones de dólares. ¿En dónde nos deja esto? Bueno, pues esto nos deja, así obviamos el 7 y el 4, esto nos deja con una deuda, por así decirlo, de 2 mil millones de dólares, con un descubierto de 2 mil millones de dólares. El problema es entonces, ¿podríamos producir 2 mil millones de dólares de flujo de caja libre en este trimestre? La verdad es que lo dudo bastante. Y aunque sabéis que accounts payable, accrued liabilities and other y demás, digamos que tenemos unos 12 meses para satisfacer estas deudas, lo que estamos viendo, lo que hemos estado observando es que estas cada vez están yendo a más, tanto por accounts payable como accrued liabilities and other. 11, 11, 13, 15, 16, 5 casi 6, 6, 6, 2, 7, disculpad, 7, 1 y 7, 3. Así que no estamos efectivamente viniéndonos hacia abajo y de manera bastante probable, aquí sí que Tesla a muy corto plazo debería de realizar algún tipo de emisión de acciones o debería de emitir deuda, con lo cual con los tipos de interés tal y como están no es que nos acabe gustando mucho. El mejor de los casos, no nos acabamos enterando porque Tesla puede acabar negociándolo con cualquier banco y acabamos teniendo un tipo de interés relativamente alto, pero ni las acciones sufren ni tampoco Tesla acaba llamando a las puertas del mercado de deuda, es decir, emitiendo bonos, porque quizás también acabaría manchando un poco a lo que es el, oh Dios mío, Tesla necesita dinero por parte de los mercados, oh Dios mío, Tesla puede acabar en bancarrota. Estamos muy lejos de eso, Bernardo no cree que en ningún motivo Tesla vaya a caer en bancarrota, al menos ahora, durante los próximos años, veremos lo que acaba sucediendo, pero obviamente siendo la posición más importante en mi porfolio, os imagináis que creo que eso es un escenario bastante lejano que puede suceder. Sin embargo, sí que estoy semi preocupado, semi preocupado, antecomillado, que lo vería como una oportunidad, de que las acciones de Tesla puedan venirse a este FIP que tenemos aquí de 220, incluso si hay demasiada presión, porque sabéis que los mercados quizás hayan corrido un poco demasiado y hoy tenemos también a QC, SPY, en territorio negativo, estamos aquí intentando luchar por salir hacia adelante. Creo que esto nos podría acabar dando otra oportunidad de incrementar posiciones. ¿Qué decir esto? Que tenemos que vender ahora acciones de Tesla es extraordinariamente complicado, sino imposible predecir el futuro, especialmente a corto plazo. Así que, de manera personal, no hago nada. Sí que a veces cuando veo que hay demasiada, cuando se sobreextiende demasiado, quizás me vengo aquí a opciones, me vengo aquí a un mes o dos meses o lo que sea y digo, vale, ¿cuánto me estáis pagando por vender calls a 400 dólares, por ejemplo? Y obviamente, ahora mismo nos están pagando 52, pero hace un par de semanas nos pagaban sustancialmente más, casi nos pagaban efectivamente el doble. Si también lo miramos por la otra parte, bueno, ¿cuánto nos están pagando por comprar acciones de Tesla o por asumir un compromiso de comprar acciones de Tesla a 150 dólares? Hombre, pues ahora mismo a 34. Cada vez que las acciones de Tesla caigan, más nos van a acabar cobrando. ¿Me gustaría comprar 100 acciones de Tesla en un mes a 150? Me encantaría. Y si no, bueno, pues efectivamente estoy cobrando estos 34 dólares por contrato que estoy firmando. Pero bueno, esto es simplemente cómo estoy gestionando mi riesgo con las acciones de Tesla porque recordad, siempre se trata de manejar este riesgo. Da igual las estimaciones que tengamos, siempre puede venir algún Black Swan, siempre puede venir algún evento, siempre puede suceder algo como que Mark Zuckerberg acaba dejando inválido a Elon Musk y las acciones de Tesla pues acabarían viniendo hacia abajo, yo que sé. Así que, como siempre señores y señores, nunca es mala idea pasar por caja y declarar cachín porque eso significa que estamos ganando dinero. Y por otra parte, después si vemos las acciones que eres bien y si no las vemos que eres, bueno, pues efectivamente hemos hecho cachín, vamos a buscar el siguiente tren. Como sabéis, de manera personal no estoy haciendo nada con mis acciones de Tesla, no las estoy vendiendo y la verdad es que me interesaría comprarlas si tenemos un gran pullback y quizás esto es lo que podamos acabar viendo durante las próximas semanas por más downgrades y efectivamente también por estos resultados trimestrales y porque Tesla dice que necesitamos incrementar nuestro cash, así que señores y señores vamos a petarle al mercado de deuda. Como siempre, señores y señores, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que hayan disfrutado de este vídeo, si ha sido, no se olviden de darle al botonazo y suscribirse a la campanita por botonazo, de me gusta, checar los links en la descripción y especialmente si quieren unir al grupo privado Discord para saber qué compro, qué vendo, por qué lo hago, precios objetivos, etcétera, me podéis preguntar cualquier cosa, tenemos contenido exclusivo, analizamos acciones, hasta el próximo vídeo.